¡Suscríbete al canal! Tu amor me da calentura, tu amor es luz y alegría, tu amor pa' mí es lo primero. ¡Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía! Yo te quiero, yo te quiero, vida mía. Por ti ando al mismo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorada y por ti además yo estoy capaz de pedir limón, de matar, de matar, de matar. Voy a cada paso sin poderme consolar, voy y vengo ciega si te alejas tú de mí. Tengo en el sentido que me va a abandonar, si es sol y durmiendo no lo puedo resistir. Tu amor me da calentura, tu amor es luz y alegría, tu amor pa' mí es lo primero. Yo te quiero, yo te quiero, vida mía. Yo te quiero, yo te quiero, vida mía. Por ti ando al mismo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorada y por ti además yo estoy capaz de pedir limón, de matar, de matar. Ay, 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 ay Maruja, Maruja mía, vente para acá, que hace mucho que no te veo yo y tengo ganas de estar contigo sentados aquí en el palquillo de la gloria. Bueno, Maruja Garrido, de mi vida y de mi corazón, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía cantar yo en un plató en esta tu tierra? ¿Tan buena? Además, de verdad, y la tuya. Y la mía, y la de todos. Y la de todos. Está en la tierra de María Santísima. Sí, que verdad, sí, que verdad. Y ya está. Bueno, 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 bueno. Oye, Maruja, estamos colocando ahora y se ha escuchado un sonido y es que estamos preparando lo que va a venir ahora.